Gracias por continuar con nosotros, la crisis económica desafortunadamente nos ha afectado bastante. Muchas empresas han cerrado, gente está perdiendo trabajos, pero gracias a que tenemos un invitado muy especial porque nos va a hablar sobre las oportunidades de trabajo. Él es representante del censo, su nombre es Emilio Zamorano, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Básicamente, para pasar de la crisis económica que está pasando en el país ahorita, nuestra oficina está contratando nuevos reclutantes. Excelente. Y mira, una preguntita para los que no sabemos realmente qué es el censo, ¿por qué no nos platicas sobre el censo? Exactamente. El censo es el conteo de la población de los Estados Unidos. Es una operación que ocurre cada 10 años y es mandado por la Constitución de los Estados Unidos. Es muy importante que todos seamos contados. ¿Y qué requisitos hay para poder tener uno de estos empleos para solicitarlo? El centro ahorita está reclutando a varios empleados, desde gente para trabajar en oficina, gente de numeradores, gente que hace el conteo de la gente en las calles. Los requisitos que están pidiendo que tienen que ser mayores de 18 años, ser ciudadanos de los Estados Unidos y tomar una prueba de 28 preguntas en 30 minutos. ¿Y qué incluye esa prueba? La prueba es básica, contiene preguntas sobre matemáticas, preguntas sobre lectura, esas son preguntas básicas. ¿Se tienen que hablar los dos idiomas? Es importante, pero no es necesario. Pero como la gente van a ser empleados alrededor de la área donde viven, va a haber áreas donde sí son de habla hispana o de otros idiomas, no necesariamente en español. También hay comunidades chinas, otras clases de comunidades. Esto quiere decir entonces que dependiendo de dónde viva la persona, es a donde él va a iniciar este censo. Así es, así es. Básicamente lo que tratamos de hacer es que sea algo, un trabajo comunitario donde la gente que vamos a solicitar para empleo van a trabajar alrededor de su comunidad. ¿Y cuánto tiempo duran los empleos? Los empleos son temporales, son temporales, pero sí pagan muy bien. Son parciales y básicamente los empleos varían entre $12.75 a $18 la hora. Está muy bien. Bastante bien. Para alguien que no tiene trabajo, está excelente. Y lo más importante de todo básicamente es que ayudan a la comunidad, todos somos contados y salen al fondo y ayudan al pueblo. ¿Y este trabajo del censo solamente es para contar a la gente o dentro del censo hacen alguna otra cosa? Bueno, la operación del censo que ocurre cada 10 años es el conteo de la gente, pero a través de anual, de todo el tiempo, el censo sigue funcionando. Mucha gente no sabe que el censo hace la encuesta del crimen, hace la encuesta del empleo, pero lo que es la mayor operación del censo es el conteo de la población. Muy bien. Oye, ¿a dónde hay que acudir para conocer de este trabajo? Básicamente pues tenemos un teléfono nacional que es el 866-861-2010 y al hablar a ese teléfono se les va a pedir que pongan su código postal y basado en el código postal se lo van a transferir a la oficina más cercana a ellos. ¿Y tienen alguna página web? Sí, también hay una página web para ganar más información sobre el censo. Es www.census.gov. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Seguro que nuestra comunidad va a tener acceso al web y al teléfono. Gracias por traernos una esperanza. Y una luz al final del túnel. Y ustedes no se vayan porque enseguida vamos a tener a una mujer que de verdad es ejemplar.